No es cualquier acuerdo, no es un acuerdo conceptual. Tú mencionabas los cincuentones. Acá estamos hablando de la diferencia entre 2.500 y 4.000 millones de dólares. Entre un plazo y otro. Y entre cuánto le va a costar a la sociedad uruguaya. Nadie inventó un sistema para que la plata florezca abajo de los cactus. Hay que producirla. La plata sale del trabajo. Incluso la plata más especulativa, al final del círculo sale del trabajo. Cuando hay una ruptura tan grande en los sistemas financieros, te viene la crisis del 2008. Bueno, acá en el Uruguay. ¿De dónde va a salir la plata que vamos a tener que dedicar a las diferencias con el BPS? No está claro, no está planteado en ninguno de los proyectos de ley. Yo no digo, yo me podría ser, a ver, el simpático, no tengo ninguna responsabilidad de gobierno, no tengo por qué andar cuidando el equilibrio fiscal, pero, a ver, no tengo ninguna credibilidad si actúo de esa manera. No puedo hablar de un clavo en el sillón siempre y cuando me convenga. O hablar de la moralidad siempre y cuando sea la que me convenga a mí. ¿No? Como le pasa al Partido Nacional. Se pasa una enorme etapa de su campaña en torno a temas de moralidad pública y después llega un momento y si comparás las reacciones no son muy, digamos... El caso Bascú. El caso Bascú, que además no se ha ido a fondo en absoluto, aunque no sea lo mismo, aunque no sea lo mismo. No es comparable, pero posiblemente termine mal y después tenga que enmendar algo que lo pueda decir. Con una cosa, que esa sí es importante. Nadie conocía las comisiones de ética, las comisiones de conducta política, la junta de transparencia, no los conocía a nadie. Ahora son protagonistas del primer nivel de la política nacional y eso es un hecho positivo.